¡A ver, estas palmas! Aquí son muchos meses con quien ya estarán pasando Ojalá que me recuerde lo que se hace cuando Y se encuentran cuando se inspiran aquellos ojitos verdes Parece que estoy mirando aquellos ojitos verdes ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde andarán esos ojitos que no los puedo olvidar? ¡A ver, esas palmas! ¡A ver, esas palmas! Vuela, vuela, pajarito, pero si a mi vida vuelves ¡A ver, esas palmas! 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 Los galos puedo olvidar Por eso donde estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada de serio Y sea como él Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidó Que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise ¡Bravo! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡A ver esas palmas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!